El anciano brecha, que había en un rebaño El anciano brecha, que había en un rebaño Pero una tarde, acortadas todas Le faltaba una, le faltaba una Y me lloró La noventa y nueve Es con el abismo Y por la montaña A buscarla fue La encontró viviendo Temblando de frío Puro sus heridas A buscarla en sus brazos Y abre ritmo el peón A buscarla en sus brazos A buscarla en sus brazos En sus brazos Y 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 en sus brazos Gracias.